Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Katwina en el cual os vamos a analizar y a presentar una aplicación espectacular de retoque fotográfico como es PhotoGen. Ha alcanzado su cuarta versión y sin duda es una de las mejores que podemos encontrar en la App Store gracias a que no sólo vamos a poder editar en JPG sino que incluso nos va a permitir exportar el formato RAW de nuestras cámaras de fotos a través de la SD y del conector que va a traspasar de la SD a nuestro iPad las fotografías para poder editarlas. De cualquier manera siempre vamos a poder seleccionar todas las fotografías que tenemos en nuestra librería sobre todo las sincronizadas con la aplicación nueva de fotos como podéis encontrar más información en katwin.com. Vamos a ver cómo nosotros tenemos estas fotografías que tenemos ya aquí listas para trabajar sobre las mismas. Por ejemplo seleccionamos una de ellas que vemos que es un grupo de personas y vamos a ver quién nos ofrece PhotoGen. Lo primero de todo es la posibilidad de establecer una serie de presets que van a cambiar totalmente de un plumazo en lo que es el estilo, lo que es el color, todo el ambiente de una propia fotografía. Como veis aquí tenemos diferentes estilos que nos pueden resultar muy útiles. Pero tal vez lo mejor de esta aplicación sean MyPreset, la posibilidad de crear nosotros mismos estos presets para aplicarlos a diferentes grupos de fotografía que nosotros queramos editar. Ahora veremos cómo se hace. Vamos a ir directamente, vamos a saltar el cortar y el rotar porque esto es un concepto que todo el mundo conoce y sabe, pero vamos a ir a lo interesante que son los ajustes. Vamos a ver cómo los que controléis un poco del tema de edición fotográfica veréis cómo esta barra es muy similar a la que encontramos en programas como Adobe Lightroom, programas de retoque fotográfico más avanzado y además incluso profesional. Vamos a ver cómo en este caso nosotros tenemos un montón de posibilidades para realizar ediciones. De hecho, si habéis visto, tenemos lo que es la claridad, todo el rango de brillo con la exposición, el contraste, altas luces y sombras, colores, etc. Pero lo más interesante es que aquí incluso vamos a poder visualizar el histograma que como sabéis es algo muy importante y casi fundamental a la hora de editar y procesar una fotografía. Vamos a ver cómo también vamos a tener la posibilidad de ver los colores, en este caso los canales de colores de rojo, verde y azul, para editar de manera más concreta nuestras fotos e incluso vamos a poder ver las curvas. Aquí podemos visualizar lo que es la curva de la fotografía pudiendo directamente editarlo utilizando algo tan avanzado como es las curvas que nos van a permitir realizar ediciones muy concretas y muy exactas de todo lo que nosotros necesitamos. En este caso, como veis, ajustando diferentes niveles para conseguir efectos que nosotros estamos buscando en nuestras fotografías. Vamos a ver cómo una vez que ya nosotros lo tengamos, va a quedar así perfectamente retocada y como veis cuenta con este icono que nos indicará que ha sido procesada por PhotoGen. Vamos a ver cómo nosotros una vez que ya tenemos, no salvamos la fotografía, salvamos todos los ajustes que le hemos hecho a esta fotografía. De modo que nosotros ahora mismo, si vamos a otra foto, en este caso esta, y vamos a preset, tenemos aquí la posibilidad no solo de añadir los anteriores sino de añadir justamente la modificación que hemos hecho en la anterior fotografía para dársela a esta. De modo que no tengamos ningún problema para editarla y obtener el resultado más homogéneo dentro de una sesión de fotografías, como puede ser el caso más, digamos, más común y sobre todo más fácil de comprender de una boda. Como veis es así de sencillo. Preset, my preset, se lo aplicamos y ya lo tenemos. Como veis, estas fotografías tienen un estilo muy similar. Una vez que ya las tenemos, vamos a ver cómo, que podemos realizar con ellas. Además de poder realizar diferentes retoques, retoques como si fuera con pinceles, y quitando, por ejemplo, en grayscale, lo que podemos hacer es, por ejemplo, quitarle el color a una parte de la fotografía, una parte concreta. También podemos, por ejemplo, customizar. Podemos realizar, por ejemplo, alto contraste, alto contraste de rojo, bajo color azul, en este caso, y una baja saturación. Ahora, con este pincel, lo que hacemos es retocar selectivamente esta fotografía. Es otra manera de trabajar con pinceles, en este caso, en Fotogen, como veis, una aplicación muy interesante. Podríamos añadir textos, podríamos realizar diferentes viñetas, podremos incluso realizar curiosos efectos, pero todo además de una manera muy interesante, por ejemplo, a la hora de editar filtros graduales. O sea, algo muy complejo que la mayoría de aplicaciones de retoque fotográfico para iPad no dispone. Una vez que ya lo tenemos, vamos a ver cómo podemos exportar. Pulsamos durante un segundo y exportamos. Podemos aquí añadir diferentes tipos de tamaño, preservar los datos y los metadatos de la fotografía, añadir una marca de agua, y también podemos escoger a dónde queremos exportarla. Si, por ejemplo, queremos subirla a Flickr, a Facebook, a nuestra cuenta de Dropbox, Evernote, como veis, tenemos un montón de opciones, incluso, salvarla a nuestra librería. Nosotros lo mandamos por e-mail, en un formato medio. Como veis, ya la tenemos dispuesta. Fotogen es una aplicación que cuesta 2,99. Ahora mismo, en la AppStory, que os recomendamos si queréis editar de manera más profesional y más avanzada, vuestras fotografías en el iPad, también disponible en el iPhone. Os esperamos con muchos más vídeos en Katwin.com.